Eres el sol de justicia, queremos buscar tu reino y tu justicia primero Quiero preocuparnos por el día de mañana Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies Toda oscuridad, toda oscuridad, si no es con tu luz Y a la muerte, te rotaste en la luz No hay piñetas, que te puedan detener Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies Eres el sol de justicia, tu luz resplandece mi ser Has alumbrado mis días, tu palabra es lámpara a mis pies Toda oscuridad, si no es con tu luz Y a la muerte, te rotaste en la luz No hay piñetas, que te puedan defender Oh, grito, sol de justicia, tu luz resplandece mi ser Toda oscuridad, toda oscuridad, si no es con tu luz Y a la muerte, te rotaste en la luz No hay piñetas, que te puedan defender Oh, grito, sol de justicia eres tu Así es, tú nos pides, que no nos preocupemos por nada Que viremos las aves del cielo Que nos siembran y cosechan Como quiera el Señor nos pida, ¿eh? Sol de justicia eres tu